Cuando ando volando muy alto y mi mente pierde su órbita exacta Tú siempre vienes a enseñarme que cosas pequeñas son las que bastan Que aún quedan ojos transparentes donde Dios se atreve a mirarme Que la vida de por sí es muy frágil, que por tonterías no me alarme Has llenado mi vida de música y por mucho me dejas atrás Porque cuando ya no me nace cantar, tu silencio es una gran canción Llenando de notas cada rincón, volviendo a activar mi corazón Contigo puedo tocar mi impotencia y mis rodillas doblar Pidiéndole al Dios verdadero misericordia y piedad Me haces recordar cuán humano yo soy No sabes cómo te agradezco Me has enseñado a soñar Con mis pies en el suelo bien puestos Dios me ha usado Sacando de mí la vergüenza Pues contigo No hay apariencias que guardar Al contrario Le has puesto a nuestras vidas sal No me da pena decirlo Es un grito de júbilo Tengo un niño especial Tengo un niño especial Pareces tan frágil y sin embargo A todos nos llenas de fuerzas Lo poco que dice tu boca Es un discurso que todos celebran Lloramos es cierto pero es verdad Que hasta el dolor tiene otra cara Vencemos al tiempo cada segundo Nos has mostrado otro mundo Tu pequeño cerebro hizo al mío pensar Y tus carencias me enseñan a dar Si el cielo es de los pequeñitos Hay un pedazo de cielo en mi hogar Y aunque es cierto que muchos No lo comprendan No le hace total No se puede explicar Dios nos ha dado un honor Y tú eres su embajador Dios te ha usado Sacando de mí la vergüenza Pues contigo No hay apariencias No hay apariencias que guardar Al contrario Te has puesto a nuestras vidas sal No me da pena decirlo Es un grito de júbilo Tengo un niño especial Tengo un niño especial Tengo un niño especial Tengo un niño especial Tengo un niño especial